¡Cabulleras! Le he visto pasar muy sonriente, con rítmico andar coquetón Feliz y orgullosa se siente, es un dorado capullo de amor Es una flor que comienza a creer en mil soles Canción al viento enmarcada en un hondoso cielo Ella es ternura, inocencia y rubores, es quien habita en araste en veleza Quiere soñar que es dichosa y amada, y pregonar su ilusión y pureza Quiere sentirse mujer con el alma, sentir amor, sensación placentera Es silenciosa, tímida y despreocupada, reconoce su encanto, es dueña de sus sentimientos Es un desvelo, yo quisiera ser la pena, de su alegría, la sonrisa y de sus suspiros el dueño Dile a tu amor, vestido de ilusión, que le he pedido a Dios que me quiera Que tu ansiedad supira por amor, mi sublime pasión no aguanta la espera No aguanta la espera, no aguanta la espera No aguanta la espera Como villa, esa murión está duro Mirada coqueta y sincera, con aire de fuerza y fulgor Sus sueños conocer quisiera, beber en su boca el amor Es la inquietud que se vive en el primer encuentro Primera cita enmarcada entre rosas y canto El sol naciente es agua de un riachuelo, es bendición de una lluvia en verano Sentir tu amor que inalcanzable sueño, verme en tus ojos que loca ilusión Ser tu mañana, tu tarde, tu noche, verter mi fuego en tu ansiedad de amor Secretamente la vivo deseando, la vivo esperando y tal vez nunca llegue Calladamente mis ojos la besan, mi pecho se embriagan siendo sus quereres Dile a tu amor, vestido de ilusión, que le he pedido a Dios que me quiera Que tu ansiedad suspira por amor, mi sublime pasión no aguanta la espera No aguanta la espera, no aguanta la espera No aguanta la espera No aguanta la espera, no aguanta la espera